Bueno, vamos a iniciar, hermanos. La serie que se viene tocando, hermanos, acerca del libro de Lucas, es el Mesías y su Iglesia. Y para los que están anotando, hermanos, el tema de hoy lo titulamos una fe ejemplar. El pasaje, hermanos, está ubicado en Lucas 7, del 1 al 10, para que lo tengan listo. Aunque ahorita les voy a pedir que, por favor, abran sus Biblias en Marcos 6, versículos 1 al 6, por favor, hermanos. Hermanos, acerca del libro de Lucas, es el Mesías y su Iglesia. Y para los que están anotando, hermanos, el tema de hoy lo titulamos una fe ejemplar. El pasaje, hermanos, está ubicado en Lucas 7, del 1 al 10, para que lo tengan listo. Aunque ahorita les voy a pedir que, por favor, abran sus Biblias en Marcos 6, versículos 1 al 6, por favor, hermanos. Marcos, acerca del libro de Lucas, es el Mesías y su Iglesia. Y para los que están anotando, hermanos, el tema de hoy lo titulamos una fe ejemplar. La, el pasaje, hermanos, está, está ubicado en Lucas 7, del 1 al 10, para que lo tengan, lo tengan listo. Aunque ahorita les voy a pedir que, por favor, abran sus Biblias en Marcos, Marcos 6, versículos 1 al 6, por favor, hermanos. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Ok. Dice la palabra del Señor. Salió Jesús de allí, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿De dónde tiene éste estas cosas, y qué sabiduría es ésta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él? Más Jesús les decía, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Señor, acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Dios, gracias, gracias por esta noche, Padre, gracias por tu palabra, por tu misericordia, Señor, en nuestras vidas, y porque tú eres grande, Señor. Tú eres grande, tu gracia es infinita, Señor, tu misericordia es inmensa. Y gracias, gracias, Dios, por este tiempo, gracias porque tú nos das tu palabra, Señor, para poder conocerte más. Pedimos, Dios, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, Padre, y que tu palabra penetre en cada uno de los corazones, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, en Marcos, en Marcos, bueno, antes de ver todo esto, vamos a tocar un punto interesante en esto. Vemos que Jesús reacciona ante la incredulidad de estas personas en Nazaret. Vemos que Jesús está asombrado, está asombrado ante la incredulidad, ante la incredulidad de Nazaret, de los habitantes de Nazaret. Y la otra es en Lucas 7, precisamente donde vamos a basar el mensaje. Y vemos en este pasaje de Marcos que Jesús estaba predicando, ¿dónde, hermanos? Estaba predicando en su propia tierra, en Nazaret. Para esto, hermanos, les voy a pedir, por favor, que vayamos a Lucas 2, 39 al 40, en donde viene más o menos explicado, o donde se menciona, en donde el Señor Jesús estuvo habitando. En Lucas 2, 39 al 40, dice de la siguiente manera. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y aquí está hablando, hermanos, de José, María y Jesús. Dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En este pasaje, hermanos, se menciona precisamente dónde fue donde creció Jesús, en Nazaret. Lo que acabamos de leer en Marcos, precisamente sucedió en esa tierra, en Nazaret. Por eso es que Jesús les menciona ahí que no hay profeta en su propia tierra, hermanos. Y se maravilló de la incredulidad de los habitantes, de los habitantes de Nazaret, donde él estaba habitando. Vemos que menospreciaron el mensaje, el mensaje de salvación y la confirmación de profecías respecto a Jesús como el Mesías, hermanos. Y eso, si ustedes me permiten mencionarlo, a la fecha no ha cambiado. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, muchas personas creen, o algunos creen, y muchos otros siguen en su incredulidad. Muchos desean seguir con una vida cómoda, muchos desean seguir con algo fácil, sin hacer sacrificios, hermanos. Y escuchan, y lo aceptan, y te dicen, bueno, sí, creo que tienes razón, pero mejor aquí así le vamos a dejar, mejor así nos la llevamos tranquila. Incluso, una vez me comentaba a mi esposa que estaba predicando a una vecina. Y lo que le llamó mucho la atención a mi esposa fue precisamente la respuesta de ella. Que decía, no, sí, yo sé que estoy mal, y yo sé que hay algunas cosas en las que tengo que cambiar. Y sé que tienes razón en lo que me estás diciendo. Pero eso significa dejar muchas cosas. Es una persona que le gustan mucho las fiestas, le gusta mucho el baile, todo ese tipo de cosas. Y entonces ella misma decía, pero oye, significa que tengo que dejar esto, y esto, y esto, y esto, y yo creo que todavía no estoy lista. Entonces, no, mejor así le dejo. Entonces, eso es incredulidad, hermanos. Eso es incredulidad, eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, nadie nos puede asegurar, hermanos, o en el caso de los incrédulos, nadie les puede asegurar que para mañana van a tener una oportunidad. O que para en cinco o diez minutos van a tener una oportunidad de poder reaccionar y decirle sí al Señor. Eso es incredulidad. Ahora, eso es en el caso de los incrédulos, pero, ¿y qué onda con la iglesia? Desde los púlpitos, hermanos, lo hemos visto. Se ha cambiado su palabra por mensajes positivos, mensajes de autosuperación, motivadores profesionales, buenos deseos. Pero, ¿y qué con la palabra del Señor? Entonces, la palabra bien trazada, bien establecida, hermanos, la que nos ha dejado el Señor, no rollos humanos, es algo importante, es algo que debemos tomar en cuenta, hermanos, y no dejarla a un lado. Y qué bueno, qué bueno que estamos aquí escuchando de su palabra, hermanos, y qué bueno que el Señor, qué bueno que el Señor nos alienta, nos vivifica, hermanos, y nos motiva a buscarle. Ahora, esto fue lo que sucedió en el pasaje de Marcos, ¿sí? Pero, les comenté que no lo íbamos, no lo íbamos a ver ahí, ¿verdad? Que no iba a ser ahí. Vimos cómo, cómo el Señor Jesús se admiraba, se admiraba de la incredulidad de ellos. Sin embargo, vamos a ver, vamos a, vamos a buscar ahora, en el libro de Lucas, versículo 7, capítulo 7, perdón, versículos 1 al 10, que ahí es en donde se va a basar el mensaje de esta noche, hermanos. Lucas 7, versículo, Lucas 7, capítulo, perdón, capítulo 7, versículos 1 al 10, este pasaje, hermanos, tiene, tiene su pasaje paralelo en Mateo 8, 5 al 13, nada más para que lo tengan por ahí como referencia, Mateo 8, 5 al 13 también, pero donde nos vamos a estar basando ahorita es precisamente en Lucas 7, versículos 1 al 10. Lo vamos a ir leyendo poco a poco, hermanos, no lo vamos a aventar de corrido, sino poco a poquito vamos a ir viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros en ese pasaje. Quiero que tengan presente dos cosas, hermanos. Una, en dónde fue el mensaje que dio el Señor Jesús en el pasaje de Marcos, y la otra, hermanos, la admiración que tuvo el Señor por la incredulidad de los habitantes en Nazaret. Y dice, dice el versículo 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Capernaum, hermanos? ¿O por qué Capernaum? Vámonos a Mateo, por favor, 4, 13 al 16. Mateo 4, 13 al 16. Acuérdense que el Señor venía de haber dado el sermón del monte con las bienaventuranzas, ayes, y al final termina haciendo una semejanza de un hombre sabio, con un hombre entendido, un hombre entendido, perdón, un hombre sabio, con un hombre insensato. Después de que terminó todas estas palabras, pues bueno, entra a Capernaum. Y en Mateo 4, 13 al 16, no lo vamos a leer todo, únicamente el primer versículo, dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí. Sí, eso es nada más para que lo tengan ahí como referencia. El Señor habitó en la ciudad de Capernaum durante su ministerio, hermanos. Nada más para que lo tengan ahí, para que lo anoten. En la cita de Mateo, hermanos, que acabamos de leer, es precisamente donde se cumple una profecía hecha en Isaías 9, versículos 1 al 2. Eso es nada más para que lo tengan como referencia. Si gustan, después lo pueden verificar ahí en su casa. En Isaías 9, versículos 1 al 2, para que lo anoten. Y más adelante, hermanos, otro, nada más otro comentario más. Ahí en Mateo 11, 23 al 24, y Lucas 10, 15, Jesús hace una profecía respecto a la ciudad de Capernaum. Y la asemeja, o bueno, la compara con Sodoma y Gomorra, hermanos. Está interesante, qué es lo que pasa después con Capernaum. Y a la fecha, hermanos, en Capernaum, en la ciudad de Capernaum, todavía no se sabe exactamente en dónde estaba ubicada esa ciudad. Entonces, para que si quieren, ahí en su casa, revisen esa información que le acabo de dar y entiendan un poquito de lo que les acabo de mencionar. Mateo 11, 23 al 24, y Lucas 10, 15, el Señor Jesús hace una profecía respecto a la ciudad de Capernaum. Y les comento, a la fecha, hermanos, todavía no se sabe exactamente en dónde estaba esta ciudad de Capernaum. Por ahí hay algunos datos de que era probablemente en un lado, otros de que era probablemente en otro, y por ahí hay una iglesia y cosas así por el estilo. Pero bueno, si eso, si le dedican un poquito de tiempo en estas citas que le acabo de dar, pues bueno, se van a poder dar cuenta de lo que les comento. Y en el versículo 2, hermanos, dice, Vamos a ver primero la primera parte, hermanos. Y el siervo de un centurión. Les voy a leer un poquito de lo que estudié respecto a la esclavitud en Roma, hermanos. Y dice lo siguiente. Bajo la ley romana, el esclavo no tenía los derechos o tal protección como la que se disfrutaba bajo la ley hebrea. El amo podía mandar crucificar a un esclavo por cualquier razón. Augusto César mandó crucificar 30.000 esclavos durante su reinado. Un esclavo que robaba podía ser marcado en la cara por su amo con las letras CF, que representaban las palabras Cabe Furem, que quería decir, he aquí al ladrón. Y en el caso de esclavos que se escapaban, si eran aprendidos, su amo podía marcarlos, aumentarles la labor acostumbrada, o podía mandarlos matarse así lo deseaban. La ley le permitía ser reinstalado con misericordia por la intercesión de un amigo especial del amo. El apóstol Pablo era amigo de Filemón y fue quien intercedió en favor del esclavo escapado, Onésimo. La epístola a Filemón es el ruego de Pablo a su amigo en favor del esclavo convertido. Sin duda, Filemón dio a Onésimo su libertad después de recibir la carta de Pablo. Si tienen también oportunidad de leer esa carta, hermanos, está bueno por ahí el trabalenguas. Está muy interesante. Eso para que por favor también ahí lo anoten. Les estoy dejando mucha tarea. Ahora, eso es en el caso de los esclavos, de los centuriones. Ahora, los centuriones eran generalmente hombres de buena reputación. Y la escritura, hermanos, menciona varios centuriones. Habla bien de ellos. Bueno, de los que se menciona. En el Calvario, después de que Jesús hubo expirado, un centurión fue el que exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y eso, hermanos, lo podemos encontrar ahí en Mateo 27, 54, en Marcos 15, 39, en Lucas 23, 47. Y también el centurión dijo a Pilato la verdad tocante al cuerpo de Cristo, que realmente había muerto. Y eso lo podemos encontrar en Marcos 15, 44 al 45. Para que por favor ahí los vayan anotando, hermanos. Ahora, otro centurión. Otro centurión es descrito como piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Eso lo podemos encontrar en Hechos 10, 1, 10, 2, 22, 33, 44 y 48. Si gustan, hermanos, después les puedo pasar todas estas citas. Ahora, la escritura se refiere a estos centuriones como buenas personas, buenos jefes. En la carta de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 18, si gustan, si gustan buscarlo. Se los repito. Capítulo 2, versículo 18, la segunda carta de Pedro. Perdón, hermanos, es primera de Pedro 2, 18. Dice, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Primera de Pedro 2, 18, hermanos, no es segunda, es primera de Pedro 2, 18. Nuevamente, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y si la escritura los menciona, hermanos, es porque hay dos tipos de amos, no nada más el bueno, también el malo. Y a nosotros como cristianos, hermanos, nos dice que tenemos que someternos, tanto uno como otro. Pero bueno, ahora, traduciéndolo a nuestros días, pues bueno, empleados, ¿no? Entonces, hay algunas características de centuriones que fueron malos, malos patrones también, o malos amos. Y dice una de las características de los centuriones, el centurión usaba a menudo una característica vara para mantener la formación, y un escritor o un historiador transmite la anécdota de un centurión llamado Lucilio, al que llamaban, dame otra, porque cuando rompía una vara en la espalda de un soldado, pedía otra con voz potente. Su crueldad provocó que fuera asesinado en un motín, y que durante los motines y las revueltas solían ser los centuriones quienes sufrían a manos de soldados vengativos. Entonces, así como hubo centuriones buenos, también hubo centuriones malos, hermanos. Estamos hablando en este caso de que ciertamente es un centurión bueno. Ahora, cada cierto tiempo, cada cierto tiempo les mandaban un escrito a las autoridades que estaban por encima de los centuriones, y les decían, revisen sus herramientas, vean cómo están, revisen sus armas, si están buenas, pues síganlas usando, si están malas, si ya están oxidadas, si ya están acabadas, si ya están viejas, tírenlas. Y al final les ponían, y hagan lo mismo con sus esclavos. Entonces, eran una herramienta para ellos. Cuando ya eran útiles, pues bueno, seguían con ellos. Cuando no, eran desechados. Así, tal cual. Pero no era el caso de este centurión. Aquí la escritura dice que quería mucho a este siervo, que él lo quería mucho. Estaba enfermo y estaba a punto de morir. Ahora, recordemos a Lucas, hermanos, que Lucas, pues era científico, era doctor. y pues ya, si ya estaba diciendo que ya estaba a punto de morir, hermanos, es que efectivamente ya estaba desahuciado, ya estaba a punto de morir. Probablemente el centurión ya había gastado parte de sus ingresos, hermanos, en que lo revisaran. Tal vez los servicios médicos ya no eran necesarios para la enfermedad por la que estaba pasando el centurión. Y entonces, bueno, dice específicamente, dice, dice, dice la palabra, estaba a punto de morir. O sea, ya probablemente días le faltaban, probablemente horas. ¿Y qué es lo que pasó con el centurión, hermanos? En el versículo 3, en el versículo 3 dice lo siguiente, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Si nos vamos por ahí a Lucas 4, hermanos, 31 al 32, si lo quieren buscar adelante o si gustan escuchar, dice Lucas 4, 31 al 32, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Enseñaba todos los días, y luego en Lucas 4, 37 dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Por qué oyó hablar de Jesús, hermanos? Pues porque Jesús estaba llevando a cabo su ministerio, estaba haciendo lo que el Padre le había ordenado que hiciera. entonces, no fue, no fue una casualidad, ahora, él era una autoridad, hermanos, puesta por el, por el pueblo romano sobre los judíos. Él estaba atento a lo que estaba sucediendo a su alrededor, lo que estaba pasando en la ciudad en donde él estaba a cargo, la autoridad que tenía él. y él escuchó y él escuchó de Jesús y supo lo que estaba haciendo y la Escritura nos dice que la fama de Jesús se difundía por todos los lugares de los contornos a raíz del hecho de que muchas de las obras poderosas de nuestro Señor habían sido hechas, estaban siendo e iban a ser realizadas en esta ciudad. No nos sorprende, hermanos, o no debería de sorprendernos que el centurión que radicaba ahí, que tenía autoridad, hubiera escuchado de Jesús, hubiera oído acerca de Jesús. Ahora, todos sabemos que no hay casualidades, ¿verdad? Todos sabemos que nada en lo que sucede con el Señor, nada, 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 absolutamente nada está fuera de su control. Dice la Escritura que ni aún la hoja del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Ahora, lo que les comentaba al principio de que Jesús habitó en Nazaret y después se fue a Capernaum es algo que el Señor también ya tenía previsto. era una profecía desde Isaías, como les dije hace un momento, que después se fue a habitar a Capernaum y después lo que sucedió con Capernaum, pues bueno, ya lo podríamos buscar ahí en casa. Nada, nada se sale del control del Señor y lo que podemos ver en todo esto es de que Dios nos lleva precisamente a Jesús, hermanos, y Jesús nos lleva a Dios y esto lo podemos ver precisamente ahí en Juan 6.44 palabras específicas del Señor Jesús ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no fue a través de los ancianos, sí, lógicamente los ancianos sirvieron para que pudieran obrar ahí, pero nada es por casualidad, hermanos, nada sucede por casualidad y esto lo podemos constatar un poquito más adelante. Ahora, dice aquí nuevamente regresando al versículo 3 de Lucas, dice, le envió a unos ancianos de los judíos. ¿Qué nos puede dar a entender esto, hermanos? Que la relación que tenía con los ancianos, con los líderes del pueblo judío, con ese centurión, era buena, tenía una buena relación, para que ya le mandara a los ancianos, hermanos, es porque realmente las autoridades también le daban un cierto respeto, y esto lo podemos, lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Él pudo haber dado una orden directa a Jesús, hermanos, como autoridad de ese lugar, él pudo haber dado una orden directa a Jesús, como civil, Jesús podía recibir una orden de él como persona, como ser humano, como un civil, él podía recibir una orden de este centurión, sin embargo no lo hizo, hermanos, él no lo hizo, solicitó a los ancianos que rogaran, que rogaran por él a Jesús, y aquí podemos ver una actitud parecida a la de Pedro, en la pesca milagrosa, vamos ahí a Lucas 5.8 hermanos, y si voy muy rápido díganme con las citas, ¿vamos bien? ¿sí? ok, Lucas 5.8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador, una actitud parecida hermanos a esta, es la que mostró el centurión precisamente cuando yo hablar de Jesús, va con los ancianos o manda gente con los ancianos para que vayan y rueguen, rueguen por él a Jesús, ahora, en Hechos, en Hechos 10.28 podemos ver hermanos, las relaciones entre judíos y gentiles, ¿cómo era? ¿cómo eran las relaciones entre judíos y gentiles? no tenían realmente una relación, no existía una relación o las relaciones no eran muy profundas, las relaciones eran muy superficiales, ¿por qué? pues porque los judíos se creían los judíos hermanos, bueno, los judíos se creían mucho y hasta la fecha hermanos, ahora, aquí en Hechos 10.28 dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿sí? esto fue de palabras de Pedro hermanos, donde está narrando la forma en que Dios le había mostrado que la salvación también era para los gentiles, pero antes de eso hermanos, todavía no les caía el 20, o bueno, como se dice ahora, todavía no les entraba el chip, porque ya el 20 era de los teléfonos anteriores, entonces, no había una relación así muy muy apegada, no había una relación muy profunda entre los judíos y los gentiles, ¿sí? Ahora, sin embargo, vemos que la relación entre el centurión y los ancianos, pues era buena, era respetable, ahora, hay que reconocer también la actitud del centurión, y ahora, yo les pregunto hermanos, ¿cuál es nuestra actitud al presentarnos delante de Dios? ¿cómo lo hacemos? ¿llegamos con orden? ¿llegamos con no sé hermanos, queriendo arrebatar todas las cosas cuando el arrebatamiento es algo de mala educación? ¿tenemos la suficiente confianza en Dios de que Él nos pueda sanar o de que Él nos pueda proveer las cosas que necesitamos? ¿hemos escuchado de Jesús nosotros también hermanos? y hemos escuchado grandes cosas que ha hecho de los que hemos creído hermanos, hemos vivido en experiencia propia las grandes cosas de nuestro Dios, en carne viva hermanos, en carne propia, entonces, para poder llegar y poder pedir algo hermanos, yo no puedo llegar con un extraño y llegar a pedirle cosas, porque no hay una relación previa, no hay una relación estrecha, no le puedo llegar a pedir un favor a una persona totalmente ajena a mí, para poder hacer algo hermanos, para poder llegar a pedir un favor con alguien, primero debe haber una relación, yo tengo confianza de llegar por ejemplo con Pietro y pedirle un favor o con Nacho, pero pues con el vecino de acá enfrente hermanos, no creo, es más, ni sé qué favores pueda pedirle, porque no hay una relación estrecha con él, ¿sí? entonces, algo, algo así está pasando hermanos, ahora, aquí lo hemos visto, a veces los días miércoles, otros días como hoy, sabemos que estamos orando por los enfermos, por los que están pasando por dificultades y se pregunta hermanos, siempre, cada miércoles, ¿quién tiene problemas de salud? No, nadie, todos bien, no hay problemas, no hay achacosas, cuando, sí ha habido hermanos, pero no sé, no tenemos la suficiente confianza, no, no queremos causar molestias, o, no, no sabemos, no sabemos qué es lo que esté pasando, ahora, el centurión llegó con un ruego, no llegó con una orden, no decretó, no declaró, como les comentaba hace un momento, el centurión tenía autoridad para dar una orden directa, sin embargo, no lo hizo, él prefirió rogar antes de ordenar, y en el versículo 4, hermanos, seguidita, versículo 4 en Lucas, Lucas 7, 1 al 10, versículo 4, dice, y ellos vinieron a Jesús, y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, ¿quién está hablando, hermanos, aquí? ¿de quién está hablando? ¿quiénes están hablando aquí? Los ancianos, ¿no? Los ancianos son los que están hablando, bueno, y ellos vinieron, hermanos, en esa, en esa, esa partecita, que dice, y ellos vinieron, en la raíz original, hermanos, significa que ellos tuvieron que aparecer públicamente a Jesús, no lo hicieron escondidas, no lo hicieron en la noche, no lo hicieron debajo de la mesa, no lo hicieron tras bambalinas, ellos tuvieron que haber aparecido públicamente a Jesús, ¿sí? Y le rogaron, pero fue un ruego, hermanos, no de, pues hay cuando puedas, hay, hay este, hay cuando tengas un tiempecito, entonces vienes, no, fue un, fue un ruego, pero fue un ruego con urgencia, y lo que me llama mucho la atención es esto, que dicen, es digno, es digno, o merecedor de que le concedas esto, ¿por qué, por qué se les ocurre que hayan dicho esta, esta palabra, es digno de que le concedas esto? Más adelante nos dice, dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, ¿sí? ¿sí? Ayer hermanos, precisamente estaba, estábamos viendo una película y uno de los personajes ahí decía, canté tan bonito este himno, decía, que muchas personas alabaron al Señor, muchos alabaron al Señor y todo fue por mi canto, dice, todo fue porque yo canté hermoso y al final el personaje en esta película decía, ya le he hecho tantos favores a Dios con esto, que ya el Señor ya me perdonó todo. Entonces, ¿de qué forma nos estamos presentando delante de Dios también? ¿De qué somos merecedores, hermanos? Del infierno. Si nos vamos así tajantemente, de eso era lo que merecíamos, hermanos. ¿Sí? Sin embargo, el Señor se ofreció por nosotros, murió por cada uno de nosotros, pero no porque nosotros hayamos tenido ningún mérito, no, hermanos, fue por su justicia y por su amor. Ahora, ellos estaban apelando a las obras, a las obras del centurión, hermanos, a las obras que el centurión había hecho a favor del pueblo judío, del lugar en donde él estaba. Ahora, no es que las obras sean malas en sí. Días anteriores, en las semanas anteriores, hemos estado recibiendo enseñanza al respecto, respecto a la fe y nuestras obras. ¿Sí? Una fe sin obras, pues es una obra, es una fe muerta. Eso es lo que nos han estado enseñando. Ahora, pero no podemos justificarnos a través de nuestras obras y no podemos decir que a través de nuestras obras somos dignos de merecer algo. Y eso lo podemos ver en Romanos 3, 20 al 23, hermanos. Por favor, si podemos ir por allá. Romanos 3, 20 al 23. ¿Ya lo tenemos? Romanos 3, 20 al 23 dice lo siguiente. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hay algo interesante ahí. Dice, y nos edificó una sinagoga. El centurión, hermanos, había reconocido precisamente de que había un Dios y les estaba dando libertad a los judíos de que se pudieran reunir. incluso alguno de los comentarios que estuve leyendo mencionaba que era muy probable que el mismo centurión haya financiado la obra, la obra de la sinagoga. Es una probabilidad nada más, no hay ninguna prueba que pueda confirmar eso. pero el centurión, hermanos, se había dado cuenta de que la salvación proviene de los judíos. Aquí iba a llegar precisamente el Mesías ahí, escuchó, se está dando cuenta de que tiene una necesidad, va y lo busca, lo hace a través de los ancianos. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que hace Jesús en el versículo 6? En el versículo 6 dice y Jesús fue con ellos. Vamos a detenernos ahí un poquito. Y Jesús fue con ellos. Nosotros, hermanos, hemos escuchado que algunos de nuestros propios hermanos estén pasando por necesidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué hemos hecho al respecto? Ahora, Jesús oyó la solicitud. Jesús pudo haber dicho no, ¿yo por qué? Pues es un romano. A mí no me toca. ¿Sí? ¿O por qué voy a salir de mi comodidad para para ir a ver un hermano que está enfermo o que está pasando por necesidad? Jesús pudo haber dicho eso. Sin embargo, no lo hizo, hermanos. Y ahora, nosotros poseemos dones y talentos, hermanos. Y esos, y esos dones, y esos dones y talentos no son para nosotros. No son para que nosotros podamos obtener ganancias de eso. sino que es precisamente para bendecir a la iglesia, para bendecir a la congregación, bendecir a los hermanos. Nosotros, nosotros hemos escuchado, hermanos, de hermanos que han estado pasando por necesidad. y a veces hemos hecho algo y a veces no hemos hecho nada. Y me incluyo yo también, hermanos. Hemos sido débiles en esa área y y creo que de cierta manera pues el Señor, el Señor nos quiere usar, hermanos. Y debe ser una bendición para nosotros el servir a los hermanos, el el estar ahí para ayudarles, el el buscar, hermanos, que que se puedan acercar más a Dios a través a través de esos dones que lo puedan buscar más. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes han experimentado el ser usado por Dios a través de los dones? ¿Quién lo ha hecho, hermanos? A través de sus dones. ¿Nada más dos? ¿Nadie más? ¿Tres? ¿Cuatro? Levanten su mano, hermanos. ¿Quiénes han sido? A ver, ¿Quiénes han experimentado eso? Y ahora, ¿y a poco no es un gozo, hermanos? ¿No se gozan en estar, en haber sido usados por Dios? ¿Y luego? Entonces, yo sé, hermanos, que, que hay amor en la congregación. Y lo sé porque lo he percibido, hermanos. Porque yo, yo he vivido a través de muchos de ustedes, hermanos, las bendiciones del Señor. Me ha tocado verlo, me ha tocado sentirlo, me ha tocado vivirlo, hermanos, a través de, a través de ustedes. He visto el amor de Dios a través de ustedes. Pero, creo que nos hace falta todavía ir más, un poquito más para allá, adelante de eso. No digo que no lo estemos haciendo, digo como que nos falta un poquito más. Y ahora, eso no es nada más para los que, para los que podemos ser usados, sino también para los que estamos pasando por necesidades, hermanos. El que podamos decir, ¿saben qué? Tengo esta necesidad, tengo este problema, o estoy pasando por esto, o estoy pasando por aquello. Que podamos tener esa confianza también, hermanos, de poder acercarnos como hermanos, de poder profundizar nuestras relaciones como hijos de Dios, de poder acercarnos más, en que nuestras relaciones no sean superficiales, sean profundas. El Señor ha obrado en nuestras vidas, el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, somos hermanos, somos, somos sus hijos espirituales, hermanos, y eso es lo que tenemos en común todos, somos hijos del mismo Padre, y el Señor, y el Señor nos ha mandado a eso, hermanos, a que estemos cuidándonos, a que, a que permitamos que el Espíritu Santo esté fluyendo a través de nosotros, a través de los dones, a través de todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos, para que podamos servir a los demás, de diferentes cosas, de diferentes, de diferentes formas. Ahora, nada más para que se lo lleven a casa, hermanos, esta pregunta, ¿sabemos cuáles son nuestros dones espirituales? ¿Y de qué forma podemos usar, Dios nos puede usar, hermanos, con esos dones? Y eso se los dejo ahí, hermanos, para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan pensar, pedirle a Dios también que les muestre, que nos muestre, hermanos. Ahora, lo que dice, lo que dice más adelante, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión, el centurión, envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cómo mencionan los ancianos? Él es digno de esto, ¿se acuerdan? Y como él mismo se está poniendo en el lugar que le corresponde. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Y los ancianos diciéndole, no, es digno, sí, tú ve, hazle el favor, hazle esto, hazle otro, se ha portado bien, es bien buena onda, tú dale lo que necesita. Y él mismo, él mismo dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora, esto lo podemos, lo podemos ver de que el centurión estaba enterado de los ritos de los judíos, ritos y tradiciones, hermanos. Él sabía que para un judío no le era permitido entrar en la casa de un gentil precisamente para no contaminarse. ¿Sí? Pero eso, hermanos, era solamente un ritual. Y eso lo podemos confirmar precisamente en Hechos, era donde leíamos hace un ratito. Hechos 11, 1 al 18, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Listo, Hechos 11, 1 al 18, dice, ¿Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios? Y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces, la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón a quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento, arrepentimiento para vida. Entonces, nada de que iban a contaminarse, hermanos, no solamente rituales, la Escritura no se contradice, hermanos. Que no les había caído el 20 o no les había entrado la tarjeta, hermanos, el chip, eso ya era otra cosa. Entonces, vámonos al versículo 7, hermanos. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión, hermanos, reconocía perfectamente su condición de pecador en contraste con la santidad de Jesús, hermanos. sabía perfectamente, él tenía bien ubicado en qué lugar estaba en comparación con Jesús. La máxima expresión de autoridad sobre todas las cosas, hermanos, algo que ni los ancianos judíos fueron capaces de ver. Jesús no mira nuestras obras al intentar obtener salvación. No, hermanos, porque no son nada. Él ve el corazón, hermanos. Y el centurión, reconoce la autoridad de Jesús por sobre todas las cosas sin ser necesaria la presencia física. Y eso lo podemos ver un poquito más adelante. Dice, dice en el versículo 8 en Lucas, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. El centurión, hermanos, tenía autoridad por sobre muchos soldados. Muchos hablan de 50, otros hablan de 80, otros hablan de 100, pero tenía mucha autoridad, hermanos, sobre cualquier soldado. Y lógicamente la autoridad se la daba alguien más arriba de él y esa autoridad daba resultados. ¿Por qué? Porque los soldados romanos eran bien disciplinados, eran muy obedientes, hermanos, sabían que se les podía castigar si no hacían, si no obedecían las órdenes que se les daba. Fue, no por nada, hermanos, fue un imperio, no por nada tuvieron mucho territorio bajo la autoridad de ellos, pueblo romano. Eran muy disciplinados, eran fuertes, eran algo pesado, hermanos. Pero ahora, él estaba reconociendo, hermanos, la autoridad de Jesús. La autoridad de ellos sí daba resultados, pero la autoridad de ellos era terrenal, sobre alguna área nada más. Y él estaba reconociendo, con todo esto que les acabo de leer, con todo esto, él estaba reconociendo precisamente la autoridad de Jesús por sobre todas las cosas, hermanos, por sobre todas las cosas. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, o sea, alguien me puso aquí, yo estoy bajo la autoridad de alguien más, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve, y va, y al otro ven, y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Él sabía que una simple palabra del Señor Jesús, hermanos, era suficiente precisamente para que su siervo se sanara. Él reconocía eso, él lo reconocía perfectamente, reconocía su condición de pecador, hermanos, ante la santidad del Señor Jesús, y él se sabía indigno de poder siquiera acercarse a Jesús, o de que Jesús pudiera entrar a su casa, hermanos. Ahora, es muy fácil, hermanos, poder, poder perder el enfoque, y a veces en nuestra carnalidad podemos dejar de ver a Jesús y ver al centurión, que era un gran hombre, sin duda fue un gran hombre, trataba bien a sus siervos, trataba bien a sus soldados, pero el centurión no fue el que murió por nosotros, hermanos, fue el Señor Jesús que murió por nosotros, y en nuestra carnalidad también podemos dejar de ver las cosas con claridad, podemos ver al hombre en lugar del Señor Jesús, y nunca tenemos que perder ese enfoque, hermanos, los hombres fallamos, en muchas cosas fallamos, y vamos a volver a fallar, y seguiremos fallando, porque somos hombres, sin embargo, el Señor Jesús nunca nos va a fallar, hermanos, nunca, y de Él es de quien tenemos que agarrarnos, en el versículo 9, hermanos, dice, al oír esto, Jesús se maravilló de Él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, cuando leímos Marcos, hermanos, cuando leímos Marcos, que era lo que estaba pasando ahí, que el Señor se presenta con ellos, da muestras de que Él es el Mesías, y aún así no le creen, hermanos, y lo vieron crecer, lo vieron desarrollarse ahí, era adolescente, joven, adulto, y el Señor Jesús se asombró, hermanos, de la incredulidad de Nazaret, y ahora, en contraste con lo que leímos en Marcos, aquí, Jesús se maravilló por la fe de un gentil, ni siquiera un judío, era un gentil, era un romano, en Nazaret se maravilló de la incredulidad, y aquí en el contraste, hermanos, se está maravillando de la fe, y ahora, nos vamos a ir al versículo 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados, acuérdense que le envió unos amigos, precisamente para decirle, oye, pero es que no soy digno de que llegues a mi techo, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo, que fue lo que le dijo el centurión, da la orden, yo sé que si tú das la orden, mi siervo se va a sanar, y si podemos ver aquí algo, hermanos, es que el señor Jesús ni siquiera dio la orden, ni siquiera lo mencionó, dice, y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, entonces, podemos podemos ver varias cosas aquí hermanos, podemos ver que efectivamente era un buen hombre, efectivamente trataba bien a su gente, reconocía la autoridad del pueblo judío, que reconocía también por sobre todas las cosas la autoridad de Jesús, pero al final de cuentas él no pudo sanar al siervo, él agotó todo lo que tenía hermanos, precisamente para que su siervo sanara, él agotó todas las cosas, todo, y su siervo estaba a punto de morir, él no lo pudo hacer, entonces así también nosotros hermanos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, si, y no hemos sido creados nosotros, nosotros mismos como dice la escritura, fue nuestro Dios quien nos ha traído a Jesús y Jesús quien nos lleva al Padre, y de eso es lo que debemos estar siempre presentes hermanos, ahora, debemos tener siempre la confianza suficiente hermanos, para acercarnos a Dios, con plena convicción de que él tiene bajo su autoridad todas las cosas, todas todas las cosas hermanos, eso se refiere a todas las cosas, no nada más unas cuantas, sobre todas las cosas, y tenemos, debemos tener presente hermanos, que Jesús nunca dejó de ser Dios, aún cuando la gente no creyó en él, creyeran o no creyeran, Jesús seguía siendo Dios, siempre, siempre fue Dios, es Dios, lo único que sucede hermanos, es de que si no creemos, o si nuestra fe está menguando, los que se pierden de bendiciones somos nosotros, pero Jesús nunca va a dejar de ser Dios, siempre vamos a estar nosotros con esa debilidad en algunas áreas, no querer acercarnos a Dios, no querer poner las cosas en claro con Dios, y hermanos, eso no nos va a llevar a nada, al contrario, nos va a seguir, nos va a dejar estancados y estancados y estancados en algunas áreas, no vamos a poder crecer y no vamos a poder ser de bendición para otros hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Confiar en Dios, hermanos, y por muy grande que parezca nuestro problema o por muy grande que parezca nuestra enfermedad o por lo que estemos pasando, hermanos, tenemos un Dios más grande que eso todavía y yo estoy seguro hermanos, que muchos de ustedes ya lo han vivido, ya lo han visto, ya lo han sentido, pero a veces nos atoramos en eso, ¿sí? tenemos tenemos que poner nuestra confianza en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hermanos, vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que sea el Señor el que siga obrando en nuestras vidas, amado Dios, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque tu fidelidad es grande, Señor, y gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque tú entras, Señor, en nuestro corazón, Señor, tú penetras fuertemente, Señor, mueves nuestro interior, Padre, y tú nos has hablado, y rogamos, Padre, que esta palabra que sea expuesto, Señor, tú, Señor, permitas, permitas que dé resultado en nuestra vida, Señor, que lo podamos poner en práctica, Señor, que podamos acercarnos confiadamente a ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, que tú seas el que obre, Señor, y tú sabrás de qué forma lo vas a hacer, Señor, si vas a dar la orden, o si no vas a dar la orden, Señor, si lo vas a hacer, no lo vas a hacer, Señor, tú sabes, tú sabes que es lo que más conviene a nosotros, Padre, y rogamos, rogamos que nosotros estemos, Señor, siempre dispuestos a buscarte, Señor, siempre dispuestos a que tú obres en nuestras vidas, a que tú nos des encontronazos, Padre, en las áreas en las que te estemos fallando, y gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad de nosotros, grande eres, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Amén.